Esto es tuyo, Ramón Velázquez, el otro crupero, y con Nativo Show Escucha esta canción que escribí para ti La hice con mucho amor, la hice pensando en ti Porque sabes pesar, te entregas al amor De una forma especial, con tu loca pasión Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seducen, tu boca me enamora Chiquilla cariñosa, mujercita bonita Tus besos me enloquecen, tus caderas me excitan Chiquilla cariñosa, me caes acelerado Con tu bella sonrisa, yo vivo enamorado Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seducen, tu boca me enamora Escucha esta canción que escribí para ti La hice con mucho amor, la hice pensando en ti Porque sabes pesar, te entregas al amor De una forma especial, con tu loca pasión Chiquilla cariñosa, chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seducen, tu boca me enamora Chiquilla cariñosa, mujercita bonita Tus besos me enloquecen, tus caderas me excitan Chiquilla cariñosa, me traes acelerado Con tu bella sonrisa, yo vivo enamorado Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seducen, tu boca me enamora Mírala, mírala como se le vea Es un cantativo show, no le deje parar Gózalo, doña Lola Gózalo, doña Lola Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seduten, tu boca me enamora Chiquilla cariñosa, mujercita bonita Tus besos me enloquecen, tus caderas me excitan Chiquilla cariñosa, me traes acederado Con tu bella sonrisa, yo vivo enamorado Chiquilla cariñosa, chiquilla encantadora Tus besos me seducen, tu boca me enamora Chiquilla cariñosa, chiquilla感謝 Divulgito ará, crunch日, chiquilla cantaba Chiquilla cariñosa, mu croce a bulla Companies que hay bella con un sistema SuASE por prohiban un sistema Chiquilla cariñosa, valle hira, chiquilla En mis استregrayal ports que se car� el